¡Buen día a todos! Bien, si todos están listos, creo que podemos iniciar la ceremonia. ¡Páblala! ¡Oye! Tú mejor no digas ni una palabra, porque si no te mató ahora mismo. Ese bebé se va conmigo. El matrimonio, siendo una sociedad civil, tiene sus bases en los principios que... ¡Señora Fiorena! ¡Señora Fiorena! ¡Algo está pasando! Allá afuera hay un taxista que jura, que jura que vio a alguien amenazando a una mujer con una pistola. Una mujer con un niño que salió de esta casa. ¿Dónde está Andresito? Por eso viene corriendo, porque Alicia estaba con el niño. ¿Dónde está Andresito? Yo le dije que saliera a pasar al bebé y que se fuera fuera allá. ¿Con Alicia? ¡Se lo robaron Andresito! ¡Se lo robaron Andresito, mamá! ¿El taxista está afuera todavía? ¡Vos ponle! ¡Vamos a ver! Andres, ponme aquí, mamá. Vamos a esperar para casarnos. ¿Qué pasó? La mujer con el niño. ¿Estás seguro que salió de aquí? Yo mismo traje a esa señorita hasta acá. Me dijo que me estacionara con el carro y que esperara. Después de un rato salió una chica con un bebé. Llevaba un uniforme como ese. ¡Alicia! Después me dijo que lo siguiera. Y cuando estábamos algo lejos de la casa, sacó un arma, apuntó a la mujer, la hizo subir a mi taxi. ¿Y se llegó al niño? ¿Qué pasó con él? Sí, la hizo subir con el pequeño. Después me apuntó a mí y me hizo bajar del carro y se fue con mi taxi. No te pongas así.